El Museo Numismático del Banco Central del Ecuador, ubicado en el Centro Histórico de Quito, guarda la historia de los billetes y monedas utilizadas en el país. Además, contribuye a la conservación del patrimonio cultural ecuatoriano. De acuerdo a información de la agencia Andes, en el Museo Numismático reposan bienes que forman parte fundamental de la memoria del Ecuador. Este espacio propone un mágico y dinámico recorrido por la historia económica y cultural del país, a través de cuatro salas de exhibición que reúnen los tipos de monedas que fueron utilizadas en diferentes épocas. Esto permitió que el Museo Numismático sea nominado a los Premios de Arte Institucional de Italia y participa en la categoría Social Media Institutional Arts Awards, en la que se reconocerá a la entidad nominada que mayor interés despierte en los cibernautas. El galardón premiará a las mejores prácticas internacionales de colaboración entre el mundo institucional y el arte. En la nominación se valoró la información en línea y sus publicaciones de arte corporativo. Para apoyar al Museo Numismático, la ciudadanía puede ingresar a la página web del Banco Central del Ecuador y apoyar con su voto en la imagen de la entidad ecuatoriana. Los ganadores se darán a conocer en el mes de noviembre. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano.